Buenas a todos, bienvenidos a esta sesión informativa. Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos al canal de KeepCoding, mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en la sesión informativa de hoy. Mientras se sigue uniendo gente, les cuento que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps, ciberseguridad y programación desde cero. También tenemos el flamante lanzamiento de nuestro máster en tecnologías exponenciales de la computación. Así que si quieren saber de esto y muchas opciones de formación más, como nuestra plataforma de cursos online y mucho más, se meten en keepcoding.io para poder cotillar ahí un poquito. Hoy vamos a compartir la sesión informativa del Full Stack Mobile Bootcamp en su onceava edición. Y para eso nos acompaña Fernando Rodríguez, director del Bootcamp y CEO de KeepCoding. Vanessa también va a estar haciendo soporte en el chat, que ella es de Customer Care y va a estar respondiendo a todas vuestras preguntas. Y también Ricardo González Pacheco, alumno del Bootcamp Mobile, que va a contarnos su experiencia en el Bootcamp, después de que repasemos el programa. Así que tendremos una sesión muy completa. Vamos a empezar a dar el comienzo de esta charla dándole el pase a Fernando para que nos pueda empezar a contar del programa. Y seguimos adelante. Lo importante es que vayan dejando todas sus preguntas en el chat, para que cuando vayamos a responderlas, al final las que nos vaya respondiendo vale, vamos a responderlas juntos, entre Fernando, el equipo, todos. Así que nada más. Bienvenidos. Gracias, Julieta. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Bienvenidos. Y como decía Julieta, yo soy el coordinador del Bootcamp de Mobile. Y os voy a mostraros una presentación para cubrir un poco ciertas preguntas comunes, que me imagino que cualquiera que está aquí se puede estar preguntando. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo se va a ver? Y también creo yo, muy importante, por qué hacer este book, especialmente en las actuales circunstancias. Entonces, voy a quitar la cámara y voy a pasar a presentar una presentación, valga la redundancia que tengo por aquí. Un segundo. Vamos a ver. Vamos a ver. Se está viendo, pero no está maximizado todavía, está como pequeñito. Voy para allá. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Vale, estoy intentando quitar mi cámara y no lo está. ¿Quiere que la quito yo? Bueno, sigue. Vale, venga, pues sí, hazlo todo. De acuerdo. Gracias. Quitala. Ok, pues como decía Julieta, esta es la edición décimo primera del Bootcamp de Mobile. Es el que fue el primero, es el más antiguo y que más ediciones tiene. Entonces, si hay un Bootcamp que está ya muy criado y encaminado, es este. Esto no quiere decir que no haya novedades, sí que las hay y os las voy a contar aquí. El Bootcamp fue rediseñado hace como dos ediciones. Sufrió un rediseño, digamos, de arriba a abajo. Con una serie de objetivos. El principal de todos es preparar más y mejor a los graduados para el mercado laboral. Es decir, toda la práctica que tiene todo Bootcamp de KeepCoding, que son una de las características de nuestra metodología, es la practicidad extrema. Por ejemplo, en nuestro caso, en Mobile, prácticamente todo módulo se hace una aplicación. Esto pasa la mayor parte del tiempo programando. En este caso hemos cambiado las aplicaciones que se crean para replicar aún más y mejor el entorno real de trabajo. Y también aquel tipo de preguntas que se suelen hacer en las entrevistas de trabajo para Mobile. Ahora os doy más detalles. La raíz de todo esto es, tanto yo como nosotros vivimos en Silicon Valley varios años, hemos regresado ahora a Spine y seguimos en contacto. Y eso, ¿cuál es la ventaja que te damos? Es la ventaja que te permite ver el futuro a corto plazo. Es decir, lo que está ocurriendo ahí ahora es lo que va a ocurrir en el resto del mundo. Uno, dos años aproximadamente. Y algunas de estas novedades ya están aquí presentes. Son las web presentadas. ¿Qué es lo primero que hay que entender? Cualquier persona que se quiera meter en un desarrollo móvil es, a pesar de que las aplicaciones parecen muy diferentes, una de otras, una aplicación de iOS, una aplicación de Android, una aplicación de deporte, como puede ser Strava, una aplicación de consulta, como puede ser la de Kindle. En el fondo, en el fondo, son muy parecidas. ¿Y qué es lo que tienen en común? Lo que tenemos aquí delante. Es esta, digamos, arquitectura, la trastienda que hay por detrás de toda la aplicación. Y esto es muy importante que todo desarrollador móvil lo entienda perfectamente. Porque esto te define cuáles son los componentes, cuáles son las tecnologías que tienes que utilizar para cada uno de ellos. Y quizá más importante que todo esto, cuál es el papel que cada uno de ellos juega dentro de una aplicación. Que, repito, es mucho más que una app en tu móvil. Es un conjunto de software que trabaja de forma conjunta. Es decir, toda aplicación móvil hoy por hoy consiste en un backend, lo tenemos en la nube, un REST API para consumir y consultar ese backend, y los diferentes clientes nativos, sea para iOS o para Android. ¿Cuáles son las principales, digamos, tecnologías para crear ese cliente, esa especie de ventana que utilizamos para consumir los datos del backend? Bien, pues en el caso de iOS tenemos Swift, es el lenguaje hoy por hoy estándar, Kotlin para Android. Y tenemos a dos, no me acuerdo cómo se dice en español, alguien que se cuela en una fiesta, pero en fin. Tenemos aquí a React Native, que es una tecnología multiplataforma, y tenemos Flutter, que es otra tecnología multiplataforma, que está ganando mucho impulso últimamente. Vamos a hablar un poco más de esto. Entonces, algunas de las tecnologías que tú tienes que dominar para ser un desarrollador mobile senior son, por ejemplo, tecnologías como Crash Linux e Instruments, además de, digamos, el stack propio de cada uno de los entornos, Android o iOS. Entonces, cosas como Crash Linux, es imposible, impensable lanzar una aplicación a producción sin tener un mecanismo que te permita capturar datos, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está saliendo mal, especialmente Instruments y cualquier herramienta de optimización. Es fundamental el rendimiento aquí. La integración continua, que a veces en nuestro mercado se deja un poco de lado, que mucha gente no se da cuenta que aquí es tan importante, como en web, en cualquier otro entorno, porque tenemos el paso extra de subirlo a la App Store, que se hace más lento. No todo se puede automatizar, pero muchas cosas se pueden y se tienen que automatizar. La arquitectura, este es siempre un tema muy candente, que el desarrollo móvil quizá es demasiado, es más sencillo de lo que parece, y es algo que comúnmente se pide en entrevistas de trabajo y con toda la razón. Si planteas mal la arquitectura de la aplicación, será un desastre. Fernando, me dicen acá por el chat, yo te estoy escuchando bien, pero hay varios comentarios de que se te escucha muy bajo. No sé si puedes subir el volumen de entrada del micrófono o hablar un poquito más fuerte. Voy a, a ver, un segundo. Voy a gritar un poco más, estoy pegado al micro. A ver, un segundo. Yo como te digo, escucho bien, pero hay varios comentarios, así que quizás es algo de otras personas. Me voy a acercar un poco más. Ok, entonces, ¿qué es lo que se ve dentro del bootcamp? Esto da una idea de un poco lo que debe de saber todo desarrollador mobile senior. Esto es lo que se ve dentro del bootcamp. Esto es realmente una versión simplificada, he quitado cosas para no asustar. Se tienen que ver más, se ve dentro del bootcamp, pero esto te da un poco una idea de qué es lo que tienes que saber. Como os decía, ¿cuál es el papel de una app dentro de ese conjunto de cosas que componen un producto que tiene un gran componente móvil? Existe un papel, digamos, dentro del negocio que tiene que cumplir la aplicación, que es básicamente retener a los clientes que ya has captado normalmente por el cliente web, fidelizarlos y que te paguen. Entonces, eso impone una serie de requisitos a la aplicación de cómo la tienes que diseñar. Básicamente, tienes que atender al heavy user y mantenerlo muy contento. No suele ser papel de la app capturar clientes nuevos. Y eso tenemos que saber a la hora de diseñar porque es una herramienta con ese fin. Luego, por un lado está el core, las tecnologías del núcleo que tenemos que conocer. Algo que es fundamental es consumo de servicios web y programación de red, y concurrente, por lo tanto. Es decir, casi siempre vamos a estar consumiendo datos de un backend. Como vamos a utilizar la web, necesariamente tenemos que manejar la concurrencia porque eso va a bloquear y es quizá la forma más sencilla de que tu aplicación sea expulsada de la App Store, es bloquear el hilo principal. Si eres una app famosa, igual te deja un poco, ¿vale? Pero normalmente te echan a patadas. Luego, persistencia. Tenemos que saber guardar datos en la aplicación. No es aceptable dejar todo eso para el backend. Y tenemos que tener en cuenta que los datos sensibles no se pueden guardar como cualquier otro dato. Es decir, cosas como datos del usuario, contraseña y tal. Existen mecanismos para guardar eso de forma encriptada y segura. Lo veremos ahí. La arquitectura o arquitecturas, que en el fondo son simplemente variaciones. Entonces, perdón, de lo mismo, es también fundamental conocer esto. Luego, manejar aspectos del hardware. Quizá esto no lo necesitas en todas las aplicaciones, porque estamos más o menos aislados de él, pero es un componente esencial de lo que hace una aplicación móvil útil o no. Es decir, tenemos que saber manejar el acelerómetro, GPS, cámara y demás. Esto tiene consecuencias muy serias para cosas como el consumo de la batería, consumo de ancho de banda. Todas esas son consideraciones que como desarrollador móvil tienes que tener clarísimas. Relacionado con esto están las restricciones del sistema. Tú estás programando para un cacharrito que tiene bastante poca memoria. De procesador suelen andar muy bien, pero de memoria menos. Y de espacio en disco, por llamarlo de alguna forma, tampoco. Entonces, uno de los errores más comunes es programar para un iPhone o para un Android como si fuera un servidor en la nube. No lo es. Estás destinado al fracaso. Luego, otras cosas que son fundamentales es la UX. Aquí nosotros no vamos a meternos demasiado, porque somos desarrolladores, no diseñadores. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Algo muy importante que yo insisto muchísimo, y de hecho esto se lo enseñamos a todos los alumnos de KipCore, independientemente del BookTem, es el desarrollo seguro. No puedes olvidarte de la seguridad de los datos del usuario que tú estás manejando aquí dentro. Entre otras cosas porque toda nuestra vida está metida dentro de un cacharro de estos. Y con eso nos vamos a la otra parte, privacidad y ética. Muchas aplicaciones, en el fondo, son máquinas de capturar de forma cuestionable datos de los usuarios. Entonces, tienes que saber lo que estás haciendo. Y si haces algo que es moralmente cuestionable, por menos tienes que ser consciente de lo que estás haciendo. Y quizás saber cuándo tienes que empezar a mandar currículums en el tema de otra empresa. No podemos seguir dándole la espalda a esta situación que cada vez está cobrando mayor importancia, que es la privacidad. Luego, además de esto, tenemos tecnologías multiplataformas. Esto viene, están así, son como un moscón que anda dando vueltas desde hace ya rato. A veces hacen ruido, molestan, pero no termina, digamos, de sustituir a ninguna de los stacks nativos. Esto quizás cambie un poco, en mi opinión, con la llegada de Flutter, porque realmente da un resultado francamente bueno. Esto no quiere decir que vaya a sustituir a las tecnologías nativas, pero sí que lo va a complementar. Cada vez más está aumentando la demanda de desarrolladores Flutter. En concreto, la edición 10, que es la que está terminando ahora, y vamos a hablar luego con un alumno que está terminando ahora. Ya hay varios de los alumnos que están terminando ahora, que están ya haciendo entrevistas para desarrolladores con Flutter. ¿De acuerdo? Entonces, es algo que claramente tenemos que tener a mano. Luego, el stack nativo, esto no me lo quita nadie, eso de iOS y de Android. Una cosa que este diagrama está hecho del año pasado y aparece aquí equipo remoto, es decir, un componente fundamental de tu formación es aprender a trabajar como un elemento productivo dentro de un equipo distribuido y remoto. Esto es de antes del COVID, ¿vale? Ya os podéis imaginar la importancia que esto ha cobrado. Es un extra muy grande de tu ganas haciendo un booking con un kit code porque vas a estar seis meses trabajando exactamente de esta forma, como parte de un equipo distribuido y remoto. Los alumnos de todas partes. Y este último es algo que yo no me aburro de decirlo, que es el inglés. Y para vosotros, futuros desarrolladores móviles, tiene mayor importancia todavía. ¿Por qué? Porque para cualquier desarrollador, si tú hablas inglés, el tipo de oportunidades que se te abre y la cantidad de oportunidades que se te abre es brutal. ¿Cuál es la diferencia en el caso del desarrollo móvil? Que la remuneración que puedes obtener es muchísimo mayor. Luego hablamos un poco del mercado. Pero simplemente que sepáis que en el resto de Europa, en algunos focos que es donde se concentra la mayoría del desarrollo puntero, desarrollo móvil puntero en Europa, los sueldos que se paga a un desarrollador móvil son notablemente más altos que en España. Ocurre, por supuesto, lo mismo, con otros sectores como desarrollo web y demás, pero la diferencia en ningún caso es tan grande como en mobile. Entonces, para vosotros especialmente, es rentable el añadir inglés. ¿Qué lenguajes se van a utilizar? O sea, nosotros siempre utilizamos el último estable. Es decir, cuando salió Swift hicimos la transición en cuestión de meses. Kotlin lo mismo. Entonces, vamos a utilizar Kotlin, última versión, perdón, Swift y Kotlin, siempre última versión estable. En el caso de Swift es la 5, me parece que estamos a la 6. Kotlin no estoy seguro. Se va a ver JavaScript barra TypeScript en React Native, ¿vale? Pero lo gordo, lo gordo es Swift y Kotlin, lo que tenéis que saber en estos momentos. Dart se ve para el módulo de Flutter, pero en parte un servidor. Y luego tenemos los lenguajes Vintage, ¿vale? Que es Objective-C para iOS y Java para Android. Esto no se enseña de forma activa en el bootcamp, pero tenéis material de ediciones pasadas, donde se ve lo mismo que has visto, pero utilizando un lenguaje distinto. Esto puede tener sentido, yo creo que es recomendable, pero es si te vas a integrar en una empresa que ya tenga mucho código hecho en... Es decir, que tenga una aplicación antigua, ¿vale? Por ejemplo, vas a ir a trabajar a Facebook, gran parte, podrán decir, la inmensa mayoría del código de iOS está en Objective-C. Se está incorporando Swift, pero gran parte es Objective-C. Entonces, es un extra que conviene saberlo, pero que podéis perfectamente dejarlo para más tarde. Aquí tenemos algunos comentarios de algunos antiguos alumnos, pero yo os quería contar lo que me han estado diciendo actuales profesores. Quería hablar un poco del mercado. Yo les pregunté, hablé con prácticamente todos de mi bootcamp, para ver un poco, oye, ¿cómo está el mercado? ¿Cómo ves? Lógicamente por la situación enloquecida que estamos viviendo. Y sin excepción, todos han dicho ningún cambio. Sigo recibiendo varias ofertas a la semana, varios de ellos cambiaron de trabajo. Mientras estábamos encerrados en casa, en mayo o por ahí. Es decir, es incuestionablemente un barco salvavidas. Como todo lo relacionado con tecnología, esto es un bote salvavidas. Es cierto que estos son profesionales que ya están en el mercado. Cuando salgas vas a estar entrando en el mercado. Pero, de todas formas, es algo que no debe de darte miedo la crisis. Si además añades el inglés, como decía, tus oportunidades se abren notablemente. Es decir, tienes trabajo asegurado, eso sí, hay que trabajar un juego. Este no es ni remotamente el bootcamp más fácil. En parte porque se tienen que ver varias tecnologías y varios lenguajes diferentes. Tienes el extra, que los sueldos son más altos, pero cuesta lo suyo. Vamos a hablar luego con Ricardo, que es un alumno que está ahora mismo. Puede dar más información de la experiencia de un alumno. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver aquí? Cada cajita de estas, digamos, es un módulo. Los módulos duran tres semanas, dos semanas de clase, una semana de asimilación en la cual estás haciendo una práctica. Entonces, el primero es Git, lo primero es aprender a manejar Git, porque lo vas a utilizar para todos los módulos. Y estos son, digamos, como, es un track transversal, genérico, que lo necesitas para todo. Tenemos despliegue e integración continua, con Fastlane, en nuestro caso. Tenemos un módulo de arquitectura y patrones de diseño, que se aplica a todo el desarrollo módico, cualquier tipo de desarrollo. Y luego tenemos los tracks, digamos, especializados, que serían de iOS, en el cual empezamos, si os fijáis, son muy parecidos, iOS y Android. La idea es precisamente que veáis lo mismo en uno y en otro y os permita mapear vuestros conceptos de uno al otro. Entonces, voy a ver con un poco más de detalle iOS y sabiendo que Android es exactamente igual. Bueno, tendríamos el primero, que es de fundamentos de iOS, que es fundamentalmente el lenguaje, los principales frameworks, cómo crear una aplicación básica, digamos, y sencilla. Es sencillo, pero es el más importante. Todo se construye sobre él. Luego tenemos uno de concurrencia y red, programación concurrente. Es vital para cualquier aplicación móvil, precisamente porque tenemos que recurrir a la red con mucha frecuencia. Luego, persistencia avanzada. Aquí vemos cosas como Core Data, el Keychain, que es una forma de guardar datos de forma segura, etc. Luego, UI avanzada. O sea, no te voy a mentir. Estas aplicaciones entran fundamentalmente por el ojo. Entonces, el componente visual es muy importante. No es tanto que tú tengas que crear la UI, pero que tienes que replicar lo que te dé el diseñador. Y eso haces a ir un poquito más lejos de lo habitual. Y luego tenemos un módulo llamado Superpoderes, en el cual vemos algunas tecnologías muy punteras, que tal vez ahora mismo no se está usando mucho, pero dentro de un año o dos se va a estar usando. Y es un muy buen momento para posicionarte como espero. Que es ARKit, toda la parte de realidad aumentada. Esto, con la bromita de las gafas, va a aumentar mucho. Y CoreML, que es para Machine Learning dentro del dispositivo. Y podrá aprovechar la capacidad computacional que tiene estos ganchos. Android, más o menos lo mismo. Es un poquito más corto. No tenemos este módulo extra. Pero se van viendo los mismos componentes y a veces un mismo tipo de aplicación. ¿Por qué? Que repliques lo que vas a hacer en el trabajo. Que es hacer, o no, meter la misma aplicación para ambos dispositivos. Luego, tenemos aquí el track extra. Cajón desastre, como quieras llamarlo. Un componente muy importante son las tecnologías multiplataformas, como React Native, que se usa bastante en España. Flutter, que se usa mucho fuera de España. Está creciendo mucho incluido aquí en España. Tenemos las masterclasses, que son cosas que vale la pena ver, pero que no justifica un módulo entero. Ya os diré algunas. Y tenemos el de diseño. De nuevo, no se trata de convertiros en diseñadores, pero que no hagáis barrabasadas. Y este logo que tenemos aquí, Discourse, es un software de foros de discusión que lo utilizamos en algunos módulos como ejemplo de REST API y creamos un cliente nativo para este servicio, que es un portafolio porque no existe. El que crea Discourse está hecho con React Native. Luego tenemos también la parte de Soft Skills. Que estos son o bien módulos que se ven en directo, no es el caso de diseño, o que los tenéis grabados para que los podáis ver en cualquier momento. Agile y Scrum es fundamental. Lo vais a necesitar en el proyecto final. Ahora os cuento lo que es. Y el de emprendimiento es sobre todo, no solo para los que quieran lanzar algún producto propio, sino mejorar las habilidades de comunicación, especialmente con el equipo de negocio. Si esto es para hablar con los de diseño y grabar las manos, esto es para comunicarnos con el equipo de negocio, también de forma más efectiva. Todo esto está desactualizado, es el episodio 11, pero algunas novedades que hay. En general, todo se ha actualizado. Los que están sufriendo más cambios, o van a sufrir más cambios, va a ser Flutter, porque estamos al borde de un nuevo release, tendrán que hacer cambios bastante sustanciales. Eso es bueno para vosotros, porque hará que el lenguaje se parezca más a Kotlin y a Swift 5, con lo cual va a ser más fácil. Y tenemos Swift UI, que se va a ver por primera vez. Todavía no está listo para el consumo humano, pero ya hay que empezar a familiarizarse con él. Y tenemos una masterclass específica para esto. ¿Qué es el proyecto final? Que mencionaba antes, es una parte muy importante de vuestro proceso de aprendizaje, en el cual vais a crear un producto real. Hay gente que ha vendido el suyo a una startup. ¿Por qué? Es un MVP, es decir, un prototipo que tú podrías presentar a un inversor. ¿Cuál es la idea de esto? Cerrar el círculo. Es decir, vamos a repasar todo, poner todas las piezas en su sitio y vamos a replicar el entorno de trabajo real. Tú vas a salir con un producto completo, con su backend, en este caso hecho con Firebase, su cliente nativo en iOS y su cliente nativo en Android. Esto no hay mejor carta de presentación que esto. Tú presentas esto y eres la niña bonita de cualquier recruta. ¿De acuerdo? Y hablando de eso, también tenemos una bolsa de trabajo que la estamos actualizando en estos momentos. Si nos seguís en las redes sociales, probablemente vais a ver las novedades dentro de poco. Pero básicamente, tú hay que salir sobradamente preparado para cualquier puesto de desarrollo mobile. Lo que queremos mejorar con esta bolsa de trabajo es mejorar precisamente esas habilidades de presentación y de comunicación. Los programadores no destacamos mucho en eso y a veces yo veo que algunos alumnos no se venden todo lo bien que deberían y tarda un poco en alcanzar el sueldo que podrían estar ganando desde un principio. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Creo que ya está. Quería dejar tiempo para los demás. Creo que le he excedido y sobre todo para las preguntas. Cualquier duda que tengáis, aquí estamos. Julieta. Aquí estoy. Tú misma. Toma el mando. Yo misma. Aquí. Bueno, Ricardo, ¿estás por ahí? Así te unís. A ver, que lo busco. Ahí está. Ricardo es un alumno de la... Buenas. Muy buenas. Ricardo. Voy a dejar de presentar. Sí, mejor. Aquí. Ahí va. Bueno, genial. Si quieres, te puedo poner la cámara o te mando una solicitud de cámara. Ponme tú la cámara. Yo estoy intentando presentar y no me deja. Ya no estás presentando. Ah, sí. Ah, vale. Ya se fue la presentación. Bueno, Ricardo, contanos, bienvenidos. Ahí estamos los tres. Voy a silenciar un segundito. Bueno, contanos. ¿De dónde venís vos? Primero, presentate un poquito. Así la gente que está viendo, de que están con ganas de apuntarse al Bootcamp Mobile, puede tener alguna referencia de nuestro alumno por medio de dónde viene, aunque hay gente que viene de diferentes lados completamente, pero bueno, contanos un poco tu caso particular. Muy bien, Julieta. Pues nada, muy interesante todo lo que has dicho, Fernando, y antes de nada, corroborar toda la descripción que ha dado del Bootcamp. Yo vi el año pasado este mismo vídeo en diferido, en YouTube, y bueno, pues pasado ya un año puedo decir que sí, que efectivamente se tocan todos los palos importantes a la hora de desarrollar un producto mobile hoy en día. Entonces, a ver, un poquito mi historia. Pues yo estudié Ingeniería Industrial en Madrid, en la Carlos III. La acabé hace tres años, después me metí dos años en consultoría, en Deloitte, aquí en Madrid también. Y bueno, pues al principio del 2020 quería cambiar porque realmente todavía no había encontrado mi camino profesional y pues desde hacía mucho tiempo me llamaba mucho la atención esto de crear aplicaciones móviles. Tenía ciertas ideas, yo creo que como mucha gente y bueno, pues me crucé con este Bootcamp, empecé a interesarme, pedí información por todos lados, hablé con exalumnos, y me lo planteé en serio y finalmente tomé la decisión a pesar de que en principio no era mi intención estar como durante tanto tiempo fuera del mercado laboral, puesto que llevaba dos años ya trabajando y perder ese ritmo a veces no interesa, pero bueno, pues eso, al final tomé esta decisión y así he llegado al día de hoy después de ocho o nueve meses, he de decir que empecé de cero, ¿vale? O sea, muy importante, soy un alumno normal, o sea, no tengo una carrera en informática ni tenía experiencia previa desde pequeño ni nada, era simplemente, o sea, mi motivo principal por el que me metí a este Bootcamp fue por un interés personal y bueno, también con con ese cierto atrevimiento, ¿no? para tomar este camino. Genial. Bueno, no sé, Fernando está silenciado, yo te silencié porque había mucho ruido de teclas, perdón, pero, a ver, solicitar para reaccionar el audio, ahí está. Vale, ok, ya estoy, perdón, no me he dado cuenta que estaba haciendo ruido con las teclas. A ver, primero, yo quería puntualizar una cosa, Ricardo no es un alumno muy normal, que digamos, y me acuerdo perfectamente de él porque creo que fue el último kickoff presencial que pudimos hacer antes de que empezase por esta locura y él me planteó precisamente lo que quería hacer, paro de trabajar un año y me centro a muerte en el Bootcamp porque yo lo que quiero es irme a Estados Unidos a trabajar ahí y yo me acuerdo que se lo dije un montón de veces porque muy claro te sale bien la jugada es una buena apuesta siempre y cuando hagas bien el Bootcamp y yo se lo dije como 40 veces porque tenía miedo de lo que pudiera hacer. Por suerte ha hecho los deberes muy, muy bien, lo lleva de forma impecable con lo cual o sea, enhorabuena por si no te lo había dicho antes me alegro que te haya metido suficiente miedo y me hayas hecho caso tenía yo algo de miedo en el cuerpo lo tenía lo tenía claro Fernando lo tenía claro desde el principio perfecto esto es precisamente o sea es una formación que te permite perfectamente dar el salto al Silicon Valley sin ningún problema siempre y cuando tengas inglés vale por eso decía Sí, cierto, muy importante. Ricardo, ¿tú qué recomendarías a alguien que se está planteando hacer un Bootcamp este en concreto y algo que a ti te gustaría que alguien te hubiese dicho antes o información que digamos te hubiera gustado saber? para mí es muy importante saber por qué te vas a meter a este Bootcamp vale, o sea, yo inicialmente me planteé otros modelos de Bootcamp igual más cortos más apetecibles en primera instancia pero si tu decisión es a largo plazo y quieres cambiar de camino profesional de verdad y no estás buscando un cambio de trabajo rápido porque el anterior es malo sino porque te ves ves cierta atracción personal en esto de desarrollar aplicaciones móviles de interactuar con un equipo para crear un producto mobile ver un poquito las líneas de código que tú tocas y que tú escribes verlas rápido reflejadas en pantalla si de verdad es a largo plazo creo que sería una opción muy interesante de hecho yo no encontré otra opción que tuviera en el mercado español por lo menos que tuviera esta serie de características Fernando ¿quieres que comente un poco puntos fuertes de lo que me he encontrado durante estos meses? si quieres algo que a ti te ha parecido particularmente importante yo tengo una pregunta que quiero hacerte después pero vale ok perfecto bueno pues a ver echando un poquito la vista atrás creo que yo en concreto me he centrado muchísimo en entender ¿vale? porque yo venía yo es verdad que venía de cero en entender la estructura global de lo que es una aplicación móvil entre ellos saber cómo se conectan los distintos ficheros las distintas partes de una aplicación entenderlo porque claro yo no es que tuviera una formación anterior entonces aparte de aprender a programar tenía que aprender a entender todo o sea cómo funcionan en general los distintos entornos y realmente ocho o nueve meses después tengo una claridad que me sorprende o sea partiendo del trabajo duro de de mucha investigación de de concentración he conseguido sentir una seguridad importante una base muy estable a la hora de de enfocar cualquier tipo de de proyecto porque al final durante el bootcamp Fernando no sé cuántos cuántas prácticas hacemos pero pero 10 11 12 o ya no me acuerdo y y bueno pues imaginaros ¿no? yo que venía de cero tenía que ir leyendo enunciados y entender cosas y poder aplicarlas y es verdad que al principio me costó pero pero en las últimas prácticas realmente pues ya iba muy fino entienden entendiendo muy bien los requerimientos y incluso ya pues siendo capaz de de pensar cómo unir cada pues el back-end el front-end qué estructura usar dónde meter los managers o sea yo me quedaría con con la seguridad independientemente de todo el tema de las entrevistas el mercado laboral etcétera me quedo con la seguridad interna que yo tengo a la hora de de enfrentar pues un proyecto nuevo y eso es absolutamente esencial en cualquier puesto como desarrollo porque es lo que va a buscar la persona que te está entrevistando te lo puedo contar seguridad porque ya ha estado en ese papel he estado en los dos lados de de esa mesa algo que que ha dicho Ricardo yo quisiera destacar nosotros llevamos ya más de 10 años en este mercado y eso no se consigue vendiendo motos inventándose cosas que son imposibles ¿vale? no se puede hacer lo que hacemos aquí en menos tiempo ¿vale? esto es la menor cantidad de tiempo si tú quieres realmente pegar un bandazo en en tu carrera y dedicarte a algo en lo cual no hay paro no puedes hacerlo en menos de los 8 o 9 meses incluyendo el proyecto final que se hace aquí entre otras cosas porque son muchas tecnologías las que tienes que ver en el caso mobile quiere decir eso que quiere decir es que es una buena inversión pero insisto requiere mucho esfuerzo ¿vale? una cosa que es vital aquí es la gestión del tiempo entonces algunos podrían decir pensar que Ricardo se está dedicando al 100% yo no puedo hacer eso la situación de Ricardo es absolutamente excepcional la inmensa mayoría la totalidad de nuestros alumnos están trabajando mientras sacan adelante un book tenemos mucho caso de alumnas que han tenido hijos durante el book y tenemos fotos que nos han mandado con el bebé delante en brazos delante del ordenador enviando prácticas insisto las prácticas son aplicaciones completas entonces eso tiene un mérito tremendo y es quizá una de las cosas más importantes que vas a tener que aprender aquí gestionar tu tiempo la regularidad en el trabajo es la única clave para sacar esto adelante ¿vale? Ricardo si ¿cuál crees tú? digamos ya he hablado de gestión de tiempo ¿hay algo más que tú crees que sea esencial para sacar adelante y sacarlo bien como estás haciendo tú? bueno te queda el proyecto final todavía pero creo que vas bien encaminado vamos a ver vamos a ver que nos hemos metido en un jaleo bueno eso de que no has tenido tiempo ni para afeitarte ¿es cierto? claro claro pero tú lo sabes porque nos hemos metido en un proyecto complicadito no en el sencillo entonces no hay tiempo no hay tiempo no a ver ahora en serio yo la un poquito el método que he utilizado ¿vale? para para poder aplicar y aprenderlo de una forma eficiente ha sido centrarme yo diría en el camino crítico porque es verdad que este con este bootcamp eh obtienes una cantidad de recursos increíble entonces en mi caso yo tenía que aprender a priorizar que es lo que yo intuía que iba a ser importante y aquellos recursos que no me daba tiempo porque realmente es que no da tiempo aun estando a plena jornada como he estado yo eh tenía que priorizarlo tenía que priorizarlo entonces eh centrarse en el camino crítico diría yo si estás empezando desde cero y en función del nivel que tengas pues ir metiendo añadiendo pues todo el material extra que te ofrece cada profesor en el bootcamp o incluso material externo que vas que vas encontrando durante pues la creación de cada aplicación de cada módulo eh a partir de que sigues ya un camino así un poco crítico o básico por decir de alguna forma eh tratar yo lo que he intentado ha sido un momento tratar de repetirlo mucho o sea sabía que que al principio la primera vez no me iba a quedar en la cabeza bien fijado y he tratado de replicar las cosas que yo iba aprendiendo que veía que eran importantes principalmente como se construía una aplicación móvil la estructura la función de cada de cada elemento pues aprender una forma segura y replicarlo en cada en cada en cada práctica y eso es lo que he ido haciendo y ese es el resultado con el que me encuentro hoy en día que es eh tenerlo ya realmente muy integrado y no sé pues un punto importante también que todo programador tiene que saber es de alguna forma aceptar la la incomodidad ¿no? que te genera un poco en algunos momentos pues el no saber pero si vas con fuerza con entusiasmo y y sabiendo que al final todos los programadores han pasado por por la misma situación pues te das un paseo te vuelves a sentar otra vez y lo sacas yo os puedo decir que que el 90% de los puntos donde me he bloqueado durante los 8 o 9 meses que llevo después de un rato y haciendo alguna pregunta clave a algún profesor lo he sacado o encontrar un camino alternativo y he podido avanzar y y bueno pues yo en mi caso he entregado todas las prácticas de los módulos aprobadas y y eso ese sería un poquito mi camino Fernando estupendo muchas gracias oye un par de cosas que ha dicho Ricardo que yo creo que es importante y vale la pena destacar un poco el hablo de la repetición es una de las formas que tiene de asimilar lo que está ocurriendo y que también hace factible el poder abarcar lo que aparentemente es tan amplio como es este y es que en el fondo lo que se hace en iOS y lo que se hace en Android es lo mismo cambio el lenguaje y son lenguajes bastante parecidos pero al final es un poco sota caballo rey entonces es importante el darte cuenta de que lo que te está enseñando a lo mejor ahora en Android es lo mismo que ya te había enseñado en iOS y en ese momento que haces ese click es cuando entiendes a la perfección las dos cosas entonces por eso está diseñado de la forma que está para que tú puedas ir mapeando conceptos de una plataforma a otra otra cosa que ha mencionado varias veces Ricardo es desde cero desde cero qué ocurre si tú vienes de cero lo primero que va a pasar cuando tú te prematriculas en un bootcamp de KeepCoding el que sea se te va a hacer una entrevista y con tu coach personal vamos a ver oye cuál es tu perfil cuál es tu background hay lagunas que debes de rellenar previamente antes de empezar el maratón y eso en eso consiste el pre-bookcamp es una pre-formación en el curso se te pre-formatea el cerebro para que estés en condiciones de arrancar bien cuando empiece el bootcamp y contestando a una pregunta que nos hicieron por chat sí eso incluye gestión de tiempo de hecho es lo primero que se le manda a hacer a todo alumno que se matricula es vete a hacer el curso de gestión de tiempo de acuerdo porque es una habilidad esencial aquí para sobrevivir por mi parte yo quisiera agregar una cosita más respecto a lo del inglés que se ha mencionado en varias oportunidades estamos trabajando con una partner con una empresa de inglés les da descuentos muy buenos a todos los alumnos de KeepCoding en el caso de que alguien sienta que es una limitación ya sea de perfeccionar su inglés o empezar desde cero tenemos también esa alianza en marcha entonces están muy no voy a decir los números pero están muy baratos y es una excelente oportunidad para los que estén con problemitas con el inglés sí por favor por favor mirad eso con cariño yo recuerdo perfectamente cuando vivía en Silicon Valley tuve que ayudar a varias empresas para formar un equipo de desarrollo móvil hice parte de las entrevistas técnicas diseñé un poco qué es lo que tenía que saber cada uno de los componentes yo me tiraba de los pelos en las entrevistas técnicas porque yo lo que quería era tirar digamos de mis antiguos alumnos de KeepCoding por una razón muy sencilla eran mejores que la gente que yo estaba entrevistando allí en Mountain View donde está Google y compañía y eran mejores los desarrolladores de aquí pero tenía un pequeño defecto no hablan la palabra inglés entonces por favor aquí hay otra preguntita también de este tema ¿es necesario la escritura o solo hablar inglés? yo pienso que la escritura para el tema de o sea es ambas cosas porque a la hora de trabajar con equipos de trabajo es necesario poder tener o sea es escribir inglés un mail normal o sea todo todo que vais a aprender en este punto es infinitamente más difícil que el nivel de inglés que necesita para dar el salto para afuera así de sencillo bueno aquí hay otra pregunta que quedó arriba si se dispone a ver si se dispone de un equipo Mac con características i5 8 GB de RAM 256 de disco ¿se puede? más que nada más que responder esto sino dar como una premisa de qué es lo que se está necesitando para poder trabajar bien a ver lo primero que hay que dejar clarísimo a veces me preguntas ¿hace falta un Mac? sí hace falta un Mac es inapelable por una razón muy sencilla todo lo que se hace para iOS necesitas un Mac para Flutter React Native Android lo que quieras sí puedes utilizar otro otro ordenador de hecho yo estoy ahora mismo con un laptop con Ubuntu porque mi Mac ha palmado ¿vale? pero si quieres dedicarte a esto profesionalmente necesitas un Mac ¿los Mac son caros? sí son caros lamenta ¿vale? pero es una herramienta esencial ¿qué es lo mínimo que yo recomendaría? pues un i5 i7 con 16 gigas de RAM ¿vale? eso es lo que tenía el mío que palmó recientemente pero era del 2013 me parece y seguía funcionando es decir puedes comprarte uno de segunda mano que es bastante más barato ¿vale? y la semana que viene me parece empezaría a salir los Macs con procesadores ARM propios de Apple con lo cual los Intel deberían bajar se seguirá pudiendo utilizar entonces en resumidas cuentas si necesitas un Mac tiene que ser un Mac que esté decente puede ser uno bueno del 2013 perfectamente sin ningún problema y necesitas algún dispositivo con Android y con iOS ¿vale? lo más normal es que mucha gente tiene un teléfono Android y tiene a lo mejor un iPad ahí a mano ¿vale? hace falta ¿vale? el iPad puede ser prestado sí bueno te prestamos lo que sea pero realmente te hace falta ¿vale? ¿por qué? porque si no solo vas a estar programando un simulador y no vas a ver cómo funciona en el cacharro ¿vale? y una aplicación que funciona perfectamente en el simulador lo pones en el cacharro y se muere ¿vale? hay razones muy habituales para eso bueno y la última cosita que bueno agradecerte Ricardo por tu asistencia ya nos vamos a ir desconectando todos decir unas cositas respecto a lo que están diciendo por el chat si el kickoff y el closing van a ser presenciales o online de momento ahora se imaginarán que todo es online lo lógico así que vamos igual enviamos algunos regalitos y cosas hacia las casas vamos a tratar de ser todo lo más humanos posible que nos permite esta pantalla y ojalá para el 2021 ya en el closing en la grabación de esta camada poder vernos ya las caras y nada y poder abrazar a todos tus compañeros que pienso que es lo que también aparte de aprender a buscar y cómo solucionar tus propios problemas con los profesores lo que mencionaba Ricardo de cómo aprendió a gestionar y resolver sus problemas y a organizar su tiempo yo pienso que los equipos de trabajo que se hacen en los bootcamps entre los compañeros los grupos de whatsapp también son un soporte muy importante y está bueno conocer gente que está apasionada con lo mismo que vos ¿qué más? aquí hay una cosita dos cositas Julieta una cosa Ricardo además de darte las gracias por venir especialmente por venir ahora porque sabemos que estás con prisa ¿nos puedes decir a dónde te tienes que ir ahora? bueno pues ahora tenemos un punto de control que hemos fijado el grupo para avanzar en el proyecto de fin de bootcamp que ya vamos tarde o sea que le estamos metiendo cañita venga por muchísima suerte dale trae tengo ganas de ver vuestro proyecto muchas gracias Fernando hasta luego hasta luego gracias y otra cosa nos están preguntando ¿y no se puede virtualizar más que un no no tienes que agenciarte un Mac ¿vale? lo bueno es que te sirve un 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 MacBook Air yo tengo uno por ahí que ando usando mientras se me arregla el el viejo es que tiene arreglo pero que sí ¿vale? y es un MacBook Air del año la polca con 4 gigas ¿puede valer? van muy despacio y tal podría valer uno de esos te lo puedes comprar por menos de 500 euros en Wallapop y en manzanas usadas sitios así ¿vale? entonces es una inversión de futuro sí efectivamente ahora quizá es un buen momento para comprar uno usado no gastar mucho porque estamos en medio de este de este cambio de arquitectura pero como me dijo un alumno hace ya mucho tiempo que estaba con estas dudas de si comprarse un buen Mac o no al final me dijo Fernando todo Jedi tiene que tener un buen sable láser me compro uno bueno y es eso así es bueno genial decirle simplemente para cerrar el día de hoy muchas gracias a todos los que han participado mañana les estaremos enviando un mail con todos los enlaces que estuvo mandando Bane también por el chat que son para descargar el temario para apuntarse para agendar una llamada con las chicas de Customer Care o cualquier duda que vayan teniendo estamos todos disponibles por las diferentes redes sociales que nos han ido conociendo así que nada más muchísimas gracias a todos y gracias Fernando nada gracias a ti y a todos que nos han acompañado esta noche a la próxima que os deis de alta que es una carrera y un mercado muy fascinante sigue siendo así es muchísimas gracias a todos hasta luego hasta pronto gracias